Chau chalum, mi culan, chau chalum para todos, para los que estamos acá en este lugar, para los que nos van a ver a través de los de los deferidos o en vivo, si es que salen en vivo, chau chalum para todos, para los grupos de whatsapp donde compartamos nuestros videos y la gente nos ve, ahí nos ven las personas que vienen acá a este lugar y que están retirados, así como hermano Daisy, hermano Javi Rodas que está allá en La Paz me parece, la hermana Kelly que está en los Estados Unidos y muchos aquí que nos ven a través de los videos, hay muchas personas en Costa Rica, están Brian, Chamo, Flores, su hija Gisela y muchas personas que nos van a través de los de los videos y nos escuchan, muchas personas que que se han perdido contacto con ellos, pero pues solamente lleguen los videos hasta ahí, pues les den un saludo desde acá de El Salvador, a todos aquellos que que están ya en el camino de la Torah, en el que hablamos de la ley, en el cual nosotros estamos cada día buscando, cada día, buscando nada en la Torah, que es lo que el agua toma para nosotros, aunque él nunca va revelándonos todo lo que está en la Torah, pero gran parte de él está siendo revelado y día a día nos vamos dando cuenta de que, de que lo que hemos leído tantas veces, de repente sale a la luz y nos damos cuenta de que, que lo habíamos leído tantas veces y no lo habíamos entendido, pero ahora por lo que sea de él, pues, él va mostrando todo lo que, lo que él quiere que se conozca, lo que él quiere que se conozca y, y nos damos, nos damos cuenta claramente que, que lo que la Torah dice, es una realidad, y que él claramente nos, nos demuestra que, que todo lo que él tiene contemplado en la escritura es para su pueblo, es para su pueblo, eh, las religiones tratan de entender la escritura, y lo hacen, eh, con el amor, con el deseo de, de comprenderlo, pero, pero, pero como hay una promesa dentro de la misma escritura, que, que es la palabra es solo su pueblo, aquí en el, muy cerca, aquí en el, en el, en el Tejilín, 147, claramente lo dice, claramente lo dice, él revela su palabra, dice, a Jacob, está hablando del hombre de Jacob, sus ordenanzas y juicios a Israel, está hablando de su pueblo, cuando habla de Jacob, está hablando de, 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 del hombre de, de Jacob, y cuando habla de Israel, está hablando de su pueblo, en el 20, dice, él no ha hecho esto, por otras naciones, dice, ellos no conocen su juicio, dice, aleluya, claramente lo, 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 nos, nos da a entender a nosotros aquí, que la escritura es para su pueblo, todas las promesas son para su pueblo, y él vino a un pueblo que, que gran parte de ese pueblo no le recibió, no le recibió, entonces en este, en este, en este yom vamos a tener una enseñanza, que el título es, o el tema, cuál es el propósito de Yahweh, para su pueblo, en su hijo Yahshua, ese es el tema, ese es el tema, y vamos a comenzar leyendo unos pasos, en el, en la mesura de, de 12, y vamos a leer el 13 también, dice, hacia los suyos, hacia los de su oficio vino, dice, y muchos de los suyos, a él no le, no le tomaron consigo, en la otra Biblia dice, de otra manera, más dice, en el 2, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su Elohim, en el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, cuando dice que es por voluntad de Elohim, estamos, nosotros debemos entender que, que está hablando de, de Ruach, porque Elohim es Ruach, es Ruach, porque en esta misma besora de, 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 de Yahshua dice que, cuando, Yahshua habla con la Chonroni, con la Samaritana, claramente le dice que, que viene el tiempo en que, el Padre buscará, el Abba buscará, dice, adoradores, que le adoren, en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, como dice en la, en el idioma nuestro. Entonces, por esta razón, cuando los Peruchín, esperaban un maljuz físico, esperaban un, un melec, un rey, que viniera a liberar al pueblo, a Lam, del Imperio Romano, y de la opresión, no solo de Roma, sino de, de otros imperios, como hasta hoy existen muchos enemigos, que han tratado, y tratan de desaparecer a Israel, Yahshua estableció un maljuz, Ruachim, en el Ed de Labán, en el corazón del hombre. Cuando dice que, el vino a los de su oficio, está refiriendo a los que eran conocedores de la Torá, a los maestros de la Torá, a los Peruchín, Peruchín, que son, siete líneas, me parece, de Peruchín, que, que eran estudiosos de la Torá, y había dos líneas con las que, Yahshua más hablaba, que eran los, los, no recuerdo los nombres de las, de las dos líneas de, de Peruchín, pero eran dos, con los que él más, y estaba un poco de acuerdo con algunas cosas de unos, pero los otros los desechaba, porque habían unos que no, no creían en la resurrección. Entonces, el, el pueblo esperaba un rey que viniera a liberarlo de la opresión, de los imperios, físicamente, que viniera a liberar al pueblo de Israel, y a sacarlo totalmente de la esclavitud en la que habían vivido desde antes, desde antes de, de que Yahshua viniera a esta tierra. Ahora, los Peruchín, vamos a leer en Lucas 17, 20 y 23, los Peruchín preguntaron a Yahshua, ¿cuándo vendrá el reino de los Inyagüe? Y respondió, el reino de los Inyagüe no viene con señales visibles, ni la gente podía decir, miren, está aquí, o está allá, porque vean, el reino de los Inyagüe está entre ustedes. Entonces, les dijo, les dijo a los Talmidín, la hora llega cuando asistirán, ansiarán ver tan siquiera uno de los días del Benadam, pero no lo verán. La gente les dirá, miren aquí, aquí, miren, aquí mismo, o vean, está allá. No corran ni les sigan. Ahí les estaba diciendo claramente que el reino ya estaba en medio de ellos, porque ya estaba Yahshua caminando con el pueblo, con los que le siguieron, que fueron muchos, fueron muchos. Las religiones dicen que a los suyos vinieron, más a los suyos no les recibieron, y por tal razón se dedicó al pueblo gentil. Es lo que ellos explican. Pero cuando dice a los suyos vinieron, se está refiriendo a un pueblo conocedor de Torá, que la habían tergiversado, la habían alterado y habían hecho un montón de cosas para engañar a la gente. Y sigue dándose eso, ¿por qué? Porque el pueblo aún sigue esperando a al machillá. Ellos lo siguen esperando. Ellos no esperan una segunda venida, no esperan que venga por primera vez. Que venga un hombre a gobernarlo como rey para ellos. Cuando los peruchín, cuando el peruchín interpretó un nuevo nacimiento físico, Yahshua le reveló un nacimiento en el Rúa. Por eso es que el pueblo, gran parte del pueblo de Yahshua no aceptan a machillá. Porque ellos no creen en un reino ruajín, no que es un reino físico. Y veamos la historia de Nicdemón aquí, qué es lo que pasó con él. Había un hombre en Yahanán 3, del 1 al 10. Había un hombre de entre los peruchín llamado Nakdimón, que era un principal de los peruchín. Este hombre vino a Yahshua de noche y le dijo, Raví, sabemos que es de Elohim que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Elohim no está en él. Si en verdad, Yahshua le respondió, yo te digo, que a menos que una persona, que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nakdimón le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su y nacer una segunda vez? Yahshua le respondió, si en verdad, yo te digo, que a menos que una persona nazca del agua y del ruajín, no puede entrar en el reino, en el malhut de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del ruajín, ruajín es. Deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo, de lo alto. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de donde viene ni a donde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del ruaj. Nakdimón respondió, ¿cómo puede suceder esto? Yahshua le contestó, tú tienes el nombramiento de ser maestro de Israel, y no sabes de esto. Ahí estamos viendo nosotros, estamos viendo claro a quien es vino, a quien es el que se dirigía. Lo que venía era buscar un pueblo conocedor de Torah, que la habían guardado desde el principio, ¿para qué? Para salvarlos. Pero, también estaba la la profecía, ¿va? Que iba a ser un pacto renovado con la casa de Israel, no con Yahudá. Con toda la casa de Israel, las doce tribus. Un pacto, renovar su pacto. Y ahí esperaban un rey, pues un rey, así como tienen reyes en Inglaterra, y todos esos países que manejan ese sistema de reinados. Esperaban un rey así, que los viniera a liberar, ¿de qué? De la opresión. Que estaban sufriendo de Roma y de otros imperios. Porque el pueblo sabemos nosotros que que hasta el Imperio Romano es el sexto imperio donde ha estado el pueblo paganizado. Porque el paganismo no no vino solo a a estas zonas a través de la religión, no que también en Yahudá. Ahí estaba viendo que en Israel hay un montón de iglesias católicas dentro del país y gente que 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 le sirven el catolicismo. Por eso es que le dijo a la a la a la chonronida que el que el marido que tenía en ese tiempo tampoco era el esposo de ella. No era el esposo de ella, ¿por qué? Porque la mujer chonronida estaba hablando con el con el futuro esposo. La casa paganizada de Israel. Cuando los peruchín esperaban un eliyahu físico el el ojín envió a Yajanán un eliyahu en el Rúa. Aquí vamos viendo nosotros lo que hemos leído muchas veces ¿por qué fue que sucedió todo eso? Mashiyah vino a poner un un maljuto Ruahim Ruahim y el 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 maljuto de él no está aquí en esta tierra porque es un maljuto Ruahim aquí hay carne hay personas y cuando él venga a reinar no va a venir a reinar con un pueblo en carne va a reinar naciones que están en la carne van a estar en la carne pero el reino no va a ser carnal es de de Ruahim vamos a ver en en Marcos 9 del 11 al 13 también le preguntaron ¿por qué los maestros de la Torah dicen que el yahu tiene que venir primero? él respondió el yahu en verdad vendrá primero y él restaurará todo no obstante ¿por qué dice por qué dice el Tanakh que el Ben Adán tiene que sufrir mucho y ser rechazado? hay más en esto les digo que el yahu ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron así como el Tanakh dice de él el pueblo quiso coronar a Yahshua como Melex en la Aret mas él dijo mi Malhut no es de este Olam a Mashiach todos los los yahudí que le andaban siguiendo quisieron coronarlo como un rey ponerle rey dejarlo como rey terrenal pero siempre que ellos intentaban hacer eso él se les se les esquivaba se les iba se apartaba de ellos porque no le entendían a él que es lo que le estaba diciendo no les entendían no le entendían el reinado por el cual él vino a esta Aret vamos a ver en siempre en Yehanán 18 del 28 al 37 llevaron a Yahshua de casa de Caifá al pueblo al pueblo de de mando del gobernador ya en este momento era temprano en la mañana ellos no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido participar en el ceder de Pesac de modo que Pilatos salió a ellos y les dijo que acusación tienen contra este hombre ellos respondieron si él no hubiera hecho nada malo no le hubiéramos traído a ti entonces Pilatos dijo les dijo llévenselo ustedes júzguenle conforme a su Torah los Yehudín le dijeron a nosotros no nos es permitido colgar en un madero a nadie ellos contestaron eso que no podían porque el castigo de colgar a las personas en un madero era romano pero veamos lo que dice aquí Pilatos les dijo llévenle ustedes júzguenle conforme a su Torah como podía la Torah juzgar a Mashiach si él es la Torah no podía los Yehudín no podían condenarlo pero no juzgarlo si lo iba a juzgar alguien tenía que ser alguien que no fuera directamente del del pueblo porque no lo juzgaron los romanos pero autorizaron también los mismos gobernantes Yehudí los ancianos y todo eso para que esto pasara esto fue así para que se cumpliera lo que había dicho Yahshua sobre cómo iba a morir así pues Pilatos regresó al edificio de mando llamó a Yahshua y le dijo eres tú el rey de los Yehudín Yahshua respondió estás preguntando esto por cuenta propia u otras personas te han contado de mí Pilatos respondió acaso soy yo Yehudí tu propia nación y los principales cobanín te han entregado a mí ¿qué has hecho? Yahshua respondió mi reino no es semejante al de los a los de este mundo si mi reino fuera semejante a los de este mundo mis súbditos pelearían para que no fuera entregado a los Yahudín pero mi reino no es de aquí así que entonces Pilatos le dijo después de todo tú eres un rey Yahshua respondió tú tú dices que yo soy un rey la razón por la cual nací la razón por la cual vine a este mundo es para dar testimonio de la verdad todos los que todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí ahora veamos nosotros en quien creemos nosotros no creemos en ningún hombre creemos en el en el machillá y no lo vemos no lo vemos dice aquí mentalidad peruchín dice el mismo de muchos creyentes hoy establecer lo físico antes que lo rugajín el maestro dijo dichosos los que no pudieron ver y aún así creen dichosos los que no pudieron ver y aún así creen ahí estamos nosotros en un reino que que nosotros sabemos que no que no es un reino terrenal porque con el si Yeshua hubiera venido a establecer un reino a esta tierra para gobernar siempre la tierra no podían hacer nada los demás ¿por qué? porque así hubiera sido pero por las promesías que hay escritas que él tenía que venir a morir y venir como un cordero a expiar el pecado del mundo a redimir no a perdonar porque todavía no han habido juicios él redime del pecado y en aquel día en el juicio dice que todos compareceremos delante del trono del del tribunal de Mashia todos ahora la religión dice que ellos van a estar en el tribunal de Mashia y los condenados van a estar en el tribunal del trono blanco del gran trono blanco van a haber dos juicios para ellos uno en el tribunal de Mashia y otro en el pero cuando Shagul habla de esto dice todos compareceremos está hablando de justos y pecadores porque puede ser que en este tiempo no hayan no hayan justos de verdad porque la misma escritura lo dice que no hay un solo justo sobre toda la tierra de los que murieron anteriormente pueden haber habido justos antes de Mashia porque el único justo que anduvo en la tierra es pienso yo que es Mashia el único justo porque él dice que fue hombre pero nunca pecó nunca pecó y fue tentado en todo pero no pecó nunca cayó en un en un pensamiento equivocado ni nada de eso porque porque él mismo decía me es necesario estar en los negocios de mi padre y estar en los negocios del padre es estar constantemente comunicado con él sin salirse para nada del del pensamiento en él ahora vamos a leer en Yohanan siempre 20 del 24 al 31 ahora toma el nombre que quiere decir mellizo uno de los doce no estaba con ellos cuando Yahshua vino cuando los otros talmud le dijeron hemos visto a Ladón él respondió a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos ponga mi dedo en su llaga y ponga mi mano dentro de su costado rehuso creerlo podemos ver nosotros en los ejemplos de los mismos siervos que estuvieron en ese tiempo que son ejemplos para nosotros todos ellos porque este Tomás vio a Yahshua y lo vio que lo que lo que lo que lo colgaron en el madero que lo sepultaron y todo eso pero no creía tenía que ver las marcas las marcas en las manos sus llagas y el el agujero en su costado para creer que Yahshua había resucitado no creía así hay mucha gente dentro de de las religiones y también en esto que que la gente lo que quiere ver son milagros para creer si ven un milagro creen si no, no el problema está que creen en el milagro pero no en quien lo hizo ven el milagro pero no saben no creen quien lo hizo y todo lo que lo que estamos viviendo nosotros es parte de de donde podemos ver muchos ejemplos porque podemos ver nosotros como como el mundo religioso grandes congregaciones millares de personas congregándose en esas paredes en esas paredes pero les hablamos de esto nadie quiere si aquí hubieran milagros todos los días ahí estuviera un montón de gente buscando su milagro y el agua puede ser milagro porque el milagro más grande es que todos los días amanecemos vivos es un milagro amanecer vivo no amanecer ya en otra dimensión va muerto una semana después dicen el 26 sus talmidín estaban otra vez en una habitación esta vez Toma estaba con ellos a pesar de que las puertas estaban cerradas Yahshua apareció se paró entre ellos y dijo Shalom alejen luego dijo Toma acerca aquí tu dedo dijo a Toma acerca aquí tu dedo y mira mis manos extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Toma le respondió a don mío y el ojín mío Yahshua le dijo porque me has visto o toma creíste bienaventurado los que no vieron y creyeron en presencia de los talmidín Yahshua hizo muchas otras señales que no hay no han sido escritas en este rollo pero estas que han sido escritas están aquí para que puedan creer que Yahshua es el Mashiach el hijo del ojín y para que creyendo tengan vida en su nombre por quien el es en el verso 29 nos damos cuenta que nosotros nuestra emunada está fundamentada en lo invisible pero confiando que habrá un día en el cual le veremos le veremos es una promesa de nuestro melec para todos los que estamos perseverando con la tigba puesta en su Torah que es nuestra guianza como como nosotros casi casi la 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 mayoría de personas aún en las religiones están están esperanzadas en algo que no ven en algo que no ven esperanzadas en un salvador que nunca se ha visto nunca se ha visto pero la esperanza está puesta en él nosotros por la pura es de él estamos confiando en en una palabra que está casi pura porque él cada día que va pasando él va limpiando nuestros labios y nos va dando la oportunidad de ir hablando más con menos palabras ofensivas palabras ofensivas porque aún para que nosotros alcancemos un grado de de que dushah dentro de lo que es la Torah tenemos que trabajar mucho poner de nuestra parte para que eso se dé porque de otra manera estamos en medio de un mundo que está lleno de maldad lleno de tantas cosas sólo podemos darnos cuenta nosotros que la que el enemigo como trata de de confundir de confundir es el trabajo de él confundir confundir pone cosas ficticias delante de nosotros negocios cosas que no existen pues no existen la la las personas creen que que se puede llegar a salir de la de la de la pobreza pura pura mentalidad humana y no se puede no se puede porque porque el haba es el dueño de todo de todo es el dueño y él al que está dentro de su plan dentro del plan de ser parte del pueblo de él lo lo va a mantener siempre limitado dándole sólo lo que necesita lo que necesita porque nosotros a cada momento nos está diciendo no pongan la mirada en las cosas de esta tierra pongan la mirada en lo que viene de arriba para nosotros porque porque donde está el corazón del ser humano ahí está su tesoro si es una riqueza pues ahí está ese es el dios de él porque nosotros no 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 creemos en dioses pero los dioses existen y están aquí en la tierra aquí está el dinero todo lo 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 que puede contaminar está en la tierra todo lo que está aconteciendo estaba viendo yo hoy el la historia del varón que del coronel que salvó los miles de yahudí para el tiempo que de la persecución estaba viendo yo en un en un en un mensaje de un varón de un enseñador de Torah estaba estaba explicando él él es un colombiano y estaba hablando del salvador cuando yo empecé a escuchar eso empecé a ponerle atención y empecé a buscar los documentos de que estaba hablando de que estaba hablando y él dijo el salvador dijo un país tan pequeño dijo pero el salvador tiene una gran verajá dijo porque todo el que defiende al pueblo de Israel al pueblo no no al machillano que al pueblo de yahudá recibe verajá pero después me pongo a pensar yo ahí digo todo el haba lo tiene hecho desde el principio hasta el final lo tiene hecho y digo yo un país tan pequeño porque ningún país ha hecho lo que el salvador hizo algunos hicieron deliberar a unas cantidades de yahudí pero no cantidades tan grandes como lo que hizo el salvador un país tan pequeño y ahí está la historia donde el varón este luchó porque no lo querían dejar que le ayudara al pueblo de yahudá no lo querían dejar aún el mismo gobierno de aquí se opuso para que lo hiciera pero después cambió el gobierno y el otro gobierno le dio la bala y dice él un país tan pequeño que libró tiene una gran verajá pero después digo yo vaya como es el agua digo yo porque le pusieron el salvador porque la palabra salvador significa alguien que salva el salvador salva la misma palabra lo dice y la y ahora nosotros después de de esos acontecimientos vienen las 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 biblias para esta zona las trae la religión si no hubiera sido la religión no conocieran las biblias aquí de qué manera lo hubiera hecho lava si había otra forma lo hubiera hecho pero esa era la forma como tenía que llegar la palabra a esta zona una palabra que iba a servir para que se cumpliera lo escrito que se cumpliera lo escrito porque porque Yahshua cuando 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 platicaba con sus talminil les dijo yo no hablaré mucho con ustedes porque yo tengo que partir porque el gobernante de este siglo viene el gobernante de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con él así que yo me voy deja al gobernante porque porque si en escritura dice que el príncipe de este siglo el gobierno de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no vean es de parte del plan de Yahweh y todo ese castigo era porque por la desobediencia de Israel la idolatría que Israel cometió allá en el en el camino de la salida de Misraim por todo eso el castigo vino y dentro del castigo han caído la gran parte de Efraim y las naciones las naciones que las naciones tienen que quedarse con su religión porque la Torah directamente es para el pueblo de Israel para el pueblo de Israel porque porque nosotros por lo menos yo desde que estaba en la religión en mi mismo en mi misma manera de pensar y sentir yo siempre creí en toda la escritura desde Bereshit hasta Jizgalos hasta Jizgalos y cuando cuando las cuando las doctrinas dicen que la ley ya no entonces eso para mi era complicado porque como es que la ley ya no si está dentro de la escritura aunque no la conocía como Torah conocía como la palabra ley pero no como Torah entonces todo esto nosotros nos damos cuenta de que de que nosotros si creemos en un gobierno ruajim no en un gobierno de carne en eso y lo que esperamos es que cuando él venga a gobernar va a gobernar con un pueblo que ya no es carne porque él va a gobernar con un pueblo que va a entrar a la Yerushalayim a la nueva Yerushalayim y en la misma escritura dice que sangre y carne no entrarán en el reino contaminación no entrarán en el reino ahora vamos a leer siempre en Yajanam 3 del 1 al 6 primera Yajanam es 3 del 1 al 6 ya dijimos que nosotros creemos y exaltamos algo que no vemos que no vemos con la esperanza de que un día lo veremos no lo vemos pero sabemos que existe y que lo vamos a ver dice aquí en Yajanam 3 del 1 al 6 miren que Jabán nos ha derramado el Abba sobre nosotros permitiendo que seamos llamados hijos de Adón Yahweh porque porque eso es lo que somos la razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a él no le conoció a él queridos amigos ahora somos los hijos de Adón Yahweh y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos esto si sabemos cuando él aparezca seremos como él y le veremos tal como es todo aquel que tiene su esperanza puesta en él continúa purificándose a sí mismo puesto que Adón Yahweh es puro todo aquel que continúa pecando está violando la Torah en verdad el pecado es transgredir la Torah y saben que él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en él de modo que nadie que permanece unido con él continúa pecando todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido es triste esto porque porque decir haber conocido la EMET y seguir viviendo la vida la vieja vida aferrado a cosas de este mundo poniéndole más prioridad a lo del mundo al trabajo y a todo eso y no a lo que es la salvación es triste porque aquí lo estamos leyendo todo aquel que continúa pecando está violando la Torah dice en verdad el pecado es transgresión a la Torah y saben que él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en él de modo que nadie que permanece unido a él dice continúa pecando todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido o sea que cuando nosotros fallamos lo que pasa es que nos apartamos de él y él ahí está pero los apartamos y es como que no le hubiéramos conocido y lo más duro es decir yo le conozco hay gente que dice no es que yo estoy seguro la seguridad nadie la tiene nadie la tiene porque porque la salvación no es de nosotros no que es de él y la gesed de él es la que nos va a dar la oportunidad a nosotros si es que él tiene gesed para nosotros de 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 tenerlos dentro del del plan de de su pueblo porque imaginemos nosotros lo que lo que dicen hebreos que si deliberadamente pecamos después de haber conocido la verdad si eso fuera que toda la gente que dice conocer la verdad la conoce ya se condenó ya se condenó ¿por qué? porque porque la verdad está en él pero él él mismo dice que las cosas ocultas pertenecen a él más las que nos revelan a nosotros son las que nosotros podemos hacer hacer hacerlos como que que son nuestras porque la misma escritura nos 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 insta nosotros a a que tratemos de hacer lo mejor que se pueda porque la misma escritura dice que es horrenda cosa caer en manos de un elogín vivo de un elogín vivo horrenda cosa y después nosotros creer porque porque la nosotros hemos visto personas lo que estamos aquí nos hemos dado cuenta que que hay personas que solo es una emoción como cuando se le da fuego a una tusa que la llamará y se apaga hay personas así una gran emoción y de repente están caídas caídas y el problema está en que conociendo la verdad que es la Torah y que es lo que es la religión ocultarla meter dogmas que ellos piensan y ocultan la verdad y eso por las mismas mentes de nosotros pasa a veces no dice si esto me lo perdona esto no es nada no es nada pero pero la verdad es que la la escritura nos manda que o somos fríos o somos calientes porque el término tibio no está dentro del del plan el estar en la eternidad con nuestro salvador no depende de solo creer de solo creer y no luchar todo tiene un precio el precio para esta vida eterna a su lado depende de la humillación delante de él y la perseverancia en su Torah observando su humildad y guardándolos como el tesoro más preciado en la existencia de la tierra y agua nos da muchas oportunidades mientras vivimos no para pecar sino para restaurar nuestra nefeshot del paganismo que veníamos cargando de tantos engaños que hay en las religiones paganas que su origen es Babilonia y las deidades griegas en las que el mundo gentil cree hoy es tiempo de restauración para todo aquel que escucha la voz de su machiá nosotros vemos la vemos personas y nos damos cuenta de que de que están bien arraigadas a las doctrinas que se han aprendido porque no es culpa de las personas defender los dogmas que han aprendido porque nosotros en alguna manera que hemos estado o no en una religión pero algo defendíamos había una fe en algo y algo defendíamos tal vez con concelua de poder estar equivocados porque cuál es la palabra más común dentro del de la gente que no quiere meterse en religión se fijan en el testimonio que dan las personas en el educa de las personas y qué es lo que dicen las personas no para ser igual que este mejor sigo donde estoy mejor sigo donde estoy para ser igual que Julano mejor no cuanto que en nosotros tienen las personas tienen que haber un cambio verdadero porque tiene que operarse ese nuevo nacimiento del que la escritura habla dentro de nosotros porque porque lo primero estaba viendo unas enseñanzas ahí que hablaban del mal de ojo nosotros lo conocimos en los niños pequeños que la gente decía ese le hace ojo a los niños o esa señora le hace ojo eso lo oímos nosotros y existe pero eso no lo pueden hacer solo a un niño también a nosotros a nosotros porque 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 dice el varón porque dice mal de ojo entonces alguien le preguntaba que si con los dos ojos hacer el mal era peor no es si el mal de ojo dice la escritora mal de ojo dice porque en un ojo y el ojo que más daño hace es el izquierdo de la persona el ojo izquierdo el que más daño causa y eso lo puede causar uno porque como la como la la misma escritura dice que todo lo malo y lo bueno sale del 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 lo y lo malo y entonces la persona dice la gente tal vez no puede tener ese que sea un demonio es un mal que está escrito que existe y cuando explicaba el ahí que el mal de ojo es como codiciarle algo a alguien que porque alguien adquirió algo le regalaron algo bonito y el otro lo quiere desearlo es mal de ojo cuanto que nosotros cuando a alguien le regalan algo bonito hay que agradecerle a él por la bendición que ha recibido el otro y hay tantas cosas que están dentro de la escritura que poco a poco se van se van aprendiendo y nos vamos dando cuenta nosotros que que nosotros hemos pasado episodios en la vida donde hemos dañado por desconocer hemos dañado hemos dañado por por la falta de conocimiento de lo que es la el manual para nosotros que es la torada en el 24 dice los vamos a leer en en y en siempre 10 del 24 al 30 los y los y le rodearon y le dijeron por cuánto tiempo más lo mantendrás en suspenso si tú eres el machiyah dilo públicamente el pueblo y judao y y yo le respondió yo les he dicho a ustedes que no confíen en mí yo ya le he dicho a ustedes y ustedes no confían en mí las obras que yo hago en el nombre de mi padre dan testimonio de mí pero la razón por la cual no confían es porque no están incluidos en mi rebaño está claro yo le está diciendo al pueblo judía los peruchina los que lo lo acosaban pero la razón dice el 26 por la cual no confían es que no están incluidos en mi rebaño mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ellas me siguen yo les daré vida eterna ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mis manos mi padre quien me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatar de las manos de mi padre yo y el padre somos ejal y ya su vino en carne para enseñarnos que el elohim en quien creemos es rúa es la dabar hecha carne en forma de adán y busca adoradores que le adoren en rúa y en verdad no en la carne carne no no entra al lugar kadosh sumal juto la nueva yerushalayim pero esta carne debe morir debe ser limpia con el agua limpia la torah el cumplimiento de sus mitbot aquí está lo que vamos a ver en yeskel 44 9 aquí está lo que adón elohim dice ningún extranjero incircunciso en ambos corazón y carne entrará en mi lugar kadosh ningún extranjero que viva entre los hijos de israel esto pasó ellos mismos se se interpretan porque lo mismo que estudian las escrituras dicen que el mejor intérprete es su misma torah la misma torah intérprete de ella misma porque como dice aquí aquí está lo que adón en los índices ningún extranjero incircunciso en ambos corazón y carne entrará en mi lugar kadosh y después hay un guión y dice ningún extranjero que vive entre los hijos de israel o sea que los hijos de israel son circuncitos porque ninguno que sea incircunciso puede decir que es hijo de israel porque no tiene pacto no tiene circuncisión ahora vamos a ver en yahanan 4 23 y 25 en el 23 dice pero el momento se acerca y dice en verdad ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en el ruas y en verdad y verdaderamente porque esta es la clase de gente que el padre quiere adorándole en el 24 adonai y lo jim adonai yagüe es ruas y los adoradores tienen que adorarlo en ruas y en verdad la mujer respondió yo sé que el machiá viene esto es el que ha sido ungido cuando él venga nos dirá todo como 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 dice en el 24 Yahweh es ruas y los adoradores tienen que adorarlo en ruas y verdaderamente o sea que cuando nosotros estamos adorándole tenemos que estar seguros que estamos en el ruas porque si estamos en la carne no solo son palabrerillos no mama y no sale nada de nosotros no que ahí se queda lo que le responde la chonronita la mujer respondió yo sé que Mashiach viene esto es el que ha sido ungido cuando él venga nos dirá todo nadie que esté en el ruas está desobedeciendo la Torah es la base de la obediencia sin Torah no hay tigma ya lo leímos en en primera de Yohanan 3 4 ahora en el en el Milley 28 9 o Proverbio 28 9 dice si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torah hasta su oración es abominación podemos nosotros tener la seguridad de que de que si estamos practicando la Torah estamos haciendo lo que la escritura dice porque la religión dice que los que están bajo la ley están bajo maldiciones pero porque ellos desconocen que la Torah es lo que ellos le llaman ley pero pero veamos como como la ceguera es de grande que que en las mismas Biblias están leyendo este pasó que dice que el que aparta su oído para oír la ley dice en la Biblia hasta su oración es abominación para oír la ley que aparta su oído y están leyendo lo que leímos en primera y Hanan que transgredir la ley es pecado porque el pecado es transgresión a la ley y nosotros sabemos que es transgresión a la Torah es pecado pero el problema está en que como ellos desconocen las leyes existentes ellos piensan que una sola ley es pero está la ley del pecado y hay muchas leyes más que fueron dejadas dentro del pueblo para que el pueblo se rigiera por leyes las leyes con las que mochelos los guiaba pero la mejor era la Torah los 10 mit bot que él dejó para que para que se guiaran durante todo el todo el tiempo que estuvieron caminando dentro del desierto hasta llegar al día de hoy la ley sigue siendo la misma los 10 mit bot no ha cambiado la gente está leyendo que Yahshua es el mismo de ayer de de siempre es la Torah pero ellos no lo entienden no lo entienden de que nosotros tenemos que darle toda lava porque nos ha dado oportunidad de conocer tantas cosas quizás sin merecerlo hemos conocido tantas cosas pero es la jeces de él la rajem de él es así porque porque aún la misma escritura dice que su rajem es para siempre es eterna para siempre y nos da la oportunidad de de que tengamos un un abogado delante de él que es machillá algunas veces o quizás la mayor parte de veces nosotros cometemos errores conscientes que estamos haciendo mal cometemos los errores pero algunas veces es el acusador el que trata de que nosotros hagamos lo malo para que para acusarlos delante del padre ahí es donde Ashuba si actúa como el abogado de nosotros y nos defiende está diciendo tenemos los ejemplos en yo mirale lo que si no fuera porque vos le das esto y esto él no probalo le decía pero su vida es mía no lo vas a tocar tocarle su carne su cuerpo pero la vida no y lo mismo pasa con nosotros pero la mayor parte de veces Chaule Tarzó decía que son nuestras propias concupiscencias las que nos hacen fallar cosas naturales de la carne que nosotros mismos las tenemos porque podemos darnos cuenta nosotros hoy que que estamos aprendiendo a guardar Shabbat ¿cuánto fallamos este día? quizás solo en el momento que estamos aquí dejamos algunas fallitas que que no se den más aunque aún estando dentro de aquí siempre estamos con la mente en otro lado y este es el día del reino el día de donde tenemos que estar directamente desde que empieza hasta que termina pensando en él y esto no quiere decir que al terminar el Shabbat podemos hacer lo que los de la gana tampoco nosotros si nosotros estuviéramos tratando de cumplir la Torah como es el día de mañana es el primer día de trabajo de la semana pero pero que hacen la mayoría se van para los metro centros los playas los que tienen posibilidad de salir al primer día a paganizarse viendo cosas que no se tienen que ver y tendríamos que estar trabajando trabajando pero no decimos este día lo voy a agarrar para hacer lo que no hice en el Shabbat porque no pero que fue lo que no se hizo en el Shabbat salir a darse la vuelta no es malo pero 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 no es parte de lo que la Toradiza porque en seis días son si vamos a hacerlo para trabajar está bien por lo menos el que el que trabaja en venda me imagino yo que el día domingo es bueno para salir a vender lo hace y es bueno es trabajo pero la mayoría de personas que hacen el domingo el que religioso después de la iglesia se va a echar su cervecita porque hoy ya no 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 solo el que dice ser católico lo hace hasta el cristiano también toma toma y si hay culto en la tarde algo carotón le llega predican mejor pero que es el la escritura dice que el que el haba no tendrá por inocente al culpable y eso es lo que hay que cuidar tenemos que cuidar nuestro nuestra vida eterna es lo que hay que cuidar porque este mundo es un pasaje yo imagino que que el lado de nosotros ve como nosotros vemos los insectos un insecto hay uno que vive un día el siguiente día llega y es otro y el que llegó el día anterior ya no es el mismo y si la escritura dice que para él un día es como mil años y mil años como un día cuánto vivimos nosotros para él milésimas de segundo y nosotros sentimos una vida algo larga aunque ni tan larga porque yo siento que que el tiempo de que tengo entendimiento como que fue ayer cortito y los días hoy pasan volando lo acostamos cuando abrimos los ojos ya está claro otra vez si el caja duerme unas cinco o seis horas ya está claro otra vez pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguir luchando por alcanzar el objetivo que es la redención y la y el perdón para que podamos alcanzar una vida eterna al lado de nuestro de nuestro agua que es lo más preciado así que está aquí la enseñanza de este yón esperamos que el próximo el próximo chaval pues tengamos otra otra más y la que traiga el a luis para para cubrir cabal el tiempo porque es temprano pero vamos a quedar escuchando una jalel mientras se oscurece hay que chaval chalón para todos